La gente pregunta continuamente a la página web de WTN por qué la iglesia tiene el atrevimiento de hacer santos. Primeramente eso con nota un desconocimiento total de lo que es la iglesia católica. La iglesia católica no hace santo. El Espíritu Santo santifica al creyente en la iglesia católica. La canonización, el proceso de canonización de la iglesia no es un acto para ser un santo. Es un acto para verificar que un creyente propuesto a la iglesia como modelo ha vivido una vida ejemplar de acuerdo al evangelio. El hombre es santificado por el Espíritu Santo. La diócesis propone a alguno de sus miembros que se ha destacado heroicamente por vivir el evangelio. La iglesia hace un estudio exhaustivo, que dice que toma cientos de años, de la vida de esa persona, cómo esa persona se ajustó al evangelio. Cuando toda la respuesta ha sido positiva, la iglesia en una misa proclama que esa persona ha vivido una vida totalmente de acuerdo al evangelio y la registra en el canon. Canon en latín quiere decir catálogo, registro. Y proclamamos que ese hermano sea santificado. Pero no es la iglesia que la santifica, es el Espíritu Santo quien hace la obra de santificación. La iglesia proclama que uno de sus miembros, después de pasar un examen bien profundo, ha sido declarado que vive de acuerdo o ha vivido de acuerdo a las virtudes del evangelio. Si quieres más datos sobre esto o preguntas parecidas, puedes dirigirte a www.pn.com.español.